Bien, y tecpanecos radicados en los Estados Unidos, encabezados por Jorge Luis Antonio, Eduardo Antonio, Jesús Cañas, Antonia Rentenía, Ricardo Rosas, Moisés Rosas, Lidia Pantoja, Cristian Barrientos, Emanuel Serrano y Teresa Núñez se organizaron para hacer una colecta y donarla a la familia de Efren David López Salazar y Brendan Celo Soria. Hay un apoyo que están enviando aquí a esta pareja que perdió su casa, de parte de Jorge Luis Antonio y amistades de allá de Chicago, son tecpanecos que viven allá y a través de nosotros mandaron esta ayuda para esta pareja que perdieron, como ven aquí todas sus pertenencias. Muchas gracias a todos los que nos han apoyado de corazón, muchas gracias a parte mía y de mi familia. Gracias a todos los que nos han apoyado. Se da cumplimiento a lo que ellos pues hicieron allá, se organizaron, se organizaron varias personas para apoyar a este matrimonio que perdieron todo por el paso de la tormenta.